Antes de comenzar con este video, me gustaría hacer mención de que este video, así es, fue patrocinado, pero no lo estoy subiendo con fines de lucro al canal, solamente lo estoy subiendo como una experiencia o más bien dicho, mi primera experiencia haciendo un video, pues, para una marca, para alguien, ¿saben? Sí, es mi primer video publicitario y pues nada, comencemos. Mis hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien dondequiera que estén viendo este video. Así es, como lo acabas de escuchar y lo viste en este título del video, por fin logré mi primer trabajo publicitario, llamémoslo así, que es como todo mundo le llama, filmmaker, como lo quieran conocer, decir, pronunciar, pero pues así es esto. Me tocó ahorita, por primera vez, aprovechar esta oportunidad que, pues, no quería dejar tan fácilmente, pues, no la iba a dejar ir. Y pues nada, yo subo esta experiencia solamente como, pues, vaya, como lo dicen, como una experiencia para ustedes, que si ustedes están buscando el mismo propósito, les llama la atención todo lo de tomas, lo de hacer videos y todo este show, pues, tal vez, algún consejo que yo les pueda brindar, a lo mejor, les sirva. Yo sé que mi experiencia no es tan grande, no tengo nada en especial que yo pueda decir me hace diferente a los demás, pero algo por ahí les podré estar brindando. Este video realmente lo iba a hacer, pero a la mía no lo hice y ahorita me volví a animar a hacerlo, porque la verdad que el trabajo que hice para aquella barbería, establecimiento al que le hice un video, amigos, familiares, conocidos, que les mostraba, oye, mira, checa el contenido, dime, antes de que lo entregue a los dueños, oye, checalo, dime, ¿qué te parece? ¿te gusta? ¿cómo se ve? Cuéntame, dame tu opinión. Y a la gente que se lo mostraba, les decía, me decían que les agradó demasiado. En lo personal, yo estaba muy nervioso de hacer este trabajo, porque, pues, sí, llevo tiempo haciendo trabajo, bueno, haciendo videos para YouTube. Llevaría, ya tendría tres años, me parece, haciendo videos para YouTube. Pero con el tiempo, es muy cierto algo que por ahí también, algo que ayuda mucho es estar viendo videos de más creadores de contenido, tanto a lo que se dediquen, de lo que se dediquen, o de lo que tú estés buscando. Hay un canal, a ver si se los podré poner por aquí, y él da pláticas y explica todo lo que tú puedes hacer y cómo te puedes desenvolver. Y algo que es muy cierto y que dice que, pues, solamente la práctica es la mejor escuela, porque con la práctica vas aprendiendo de tus errores y vas checando tus trabajos y te vas dando cuenta de lo bien o de lo mal que estás haciendo. Ahorita, con el tiempo, me fui curtiendo un poco más y creo que les gustó el trabajo que hice. Este trabajo lo adquirí gracias a un compañero mío, que, pues, él fue el que me brindó, me conectó con ellos, y, pues, ya de ahí, pues, lo demás es historia. Hice este trabajo. A lo que voy retomando el tema es que a las personas que yo se los mostré les agradó demasiado. Y me decían, después de que cada vez que se los mostraba, me decían, oye, pero ¿para cuándo lo vas a subir a YouTube? Y yo de, mmm, no creo. La verdad es que no tenía en mente subirlo a YouTube porque a lo mejor sí es mi primer contenido creando para una fuente externa, para alguien externo, pero, pues, no era con fines de lucro para mí, no era para que yo lo subiera a YouTube. Algo con lo que sí tuve que batallar y hay que ser, y tengo que ser honestos con ustedes, fue que la verdad para mí fue una presión increíble, grande, pesada, de decir, híjole, es que es una tensión muy fuerte, pero, pues, vaya que pude. La verdad, creo que pude, creo lo hice bien. No, sí lo hice bien. Acuérdense, chavos, siempre hay que ser seguros de sí mismo, nunca doden de ti. La intención de esta publicidad que yo les hice a ellos fue con intenciones para publicidad hacia su barbería, un establecimiento ubicado aquí en el Estado de México, en Ojo de Agua. Para hacer este video, pues, nada, solamente lo realicé con una cámara profesional marca Canon, lo realicé con un iPhone y lo realicé con la ayuda de una GoPro, la 9, y también algo que me ayudó, me ayuda hasta la fecha, y yo creo que es el mejor amigo de todo filmmaker que quiera hacer videos con celular, es un estabilizador. Bueno, actualmente yo cuento con el Digi Osmo 2, me parece que así se llama. Sí, ya es muy viejito, ya estamos 2022, ya hay como tres generaciones nuevas, pero para mí la verdad que me ha sido muy, muy práctico, muy eficaz. La verdad es que yo estoy muy acostumbrado a hacer tomas estables, ¿saben? Me gustan mucho esas tomas que te hacen sentir en otro nivel, donde haces tomas estables, donde no te vas todo chueco en la toma y sale todo tambaleando. Pero un estabilizador mejora tu vida, como no tienes idea. Y pues gracias a este también logré adquirir planos fijos, planos donde no se me moviera nada. Con la cámara, que créanme que como no tengo tanta experiencia, sí me costó un poco de trabajo. La ventaja de una cámara profesional, como su nombre lo dice, profesional, te va a brindar una mejor calidad. Y pues ni modo, también me tuve que fletar con la cámara. Para ellos les hice tres comerciales, tres videos, se los entregué en ambos formatos, en formato horizontal y en formato vertical, que es para ti, para que los que no sepan este tipo de formatos, que no digo que no sepas, solamente te estoy aclarando en caso de que no sepas. El formato vertical, pues es para que lo puedas ver, por ejemplo, en TikTok, en redes, en Instagram, en YouTube, que también ya son los shorts, o ese tipo de casos, ahí lo puedes subir y lo puedes poner. En caso del horizontal, es el plano que ocupas de esta manera, para que lo puedas representar como en un trabajo ya completo para YouTube, o lo puedes entregar así para que lo vean, no sé, en un sitio web como en Facebook, bueno, en un sitio como Facebook, donde lo puedes subir en tu página, lo abres, pones, inclinas tu pantalla y ahí lo puedes estar checando. Les vuelvo a repetir, este video también lo estoy haciendo por eso, porque las personas que yo se los mostraba me decían, te quedó muy bien, me gusta ya de, no sean hipócritas, la neta, díganme la verdad y díganme que me quedó feo, pero creo que quedó muy bien, y también como por el momento tengo las licencias para poder mostrar estos videos, porque la música que les coloqué también es bajo una licencia. Epidemic Sound, esta aplicación lo que hace es que si tú buscas hacer contenido, se me plasmó el video. Epidemic Sound se llama la aplicación donde tengo una licencia, y pues ahorita es la música que están escuchando de fondo y la que aparece en los anuncios también. Una licencia como esa sí tiene un poquito un costo algo elevado por mes, pero la verdad que te libera de muchos problemas. Ahorita es mi primera vez usándola, la verdad que no te puedo dar una experiencia completa o una respuesta completa porque pues apenas llevaré dos semanas con ella y ahorita pues vamos a disfrutar. La verdad que en YouTube hay muchas malas críticas sobre esta aplicación, pero por ejemplo a mí para hacer mis videos publicitarios me funcionó del uno. Después de haberles platicado pues un poquito de esta experiencia que para mí fue algo muy tedioso, bueno no tedioso, pero sí muy preocupante, y después de haberles explicado los materiales o como le podemos llamar, los artículos que me ayudaron a realizar este video, este trabajo que entregué, pues bueno yo creo que a lo mejor será tiempo de mostrarles los resultados. Este video simplemente es cortito y pues nada, así que después de haber dicho todo esto, creo que es momento de que ahora ustedes me puedan dar su opinión sobre este trabajo. Bienvenidos, esto es Don Naranjo. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Barbería Don Naranjo, nos ubicamos en Plaza Cristal, Hacienda Ojo de Agua, Tecama. Nuestros horarios son de lunes a sábados de 10 a 8.30 pm, los domingos de 11.30 pm y 5.30 pm. Contamos con servicios de colorimetría, corte para caballero, como perfilado de barba y servicios para dama, como corte de cabello, depilación a navaja, depilación con cera, alisado de ceja y lifting de pestañas, entre otros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto es Don Naranjo. ¡Suscríbete al canal! Y este es el último contenido que realicé. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Barbería Don Naranjo, nos ubicamos en Plaza Cristal, Hacienda Ojo de Agua, Tecama. Nuestros horarios son de lunes a sábados de 10 a 8.30 pm. Contamos con servicios para dama, como corte de cabello, depilación a navaja, depilación con cera, alisado de ceja y lifting de pestañas, entre otros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y de dónde me agarro? ¿Y de dónde estoy? Gracias por ver el video. Pero si se dan cuenta entre el segundo y el tercero, hay similitud en algunas tomas. Eso se debe a que también ese fue un pequeño error mío donde pues yo ya no pude o ya no logré capturar más imágenes, más partes, más tomas. Donde pues se brindaran más tomas Y evitar eso Que haya similitud entre los dos Porque es como si dijeras Ay es que es el mismo Nomás le cambiaste la canción Vendría siendo algo así La verdad Pero pues intenté que variaran un poco Para que no se vieran iguales No es como que mi primer trabajo Donde me pagan haciendo contenido Porque ya también lo estoy haciendo con YouTube Lo estoy logrando poco a poco Pero pues hay que hacerlo en esto La verdad que ahorita YouTube Todavía no hay un presupuesto Como para dejar de chambear diario Pero pues agradecido Con lo poco que he logrado con YouTube Porque créeme que ese fue mi sueño Desde hace 3, 4 años Que digo A mi me encantaría vivir del contenido Me encantaría de vivir creando contenido Y haciendo todo esto Pero pues ahora si que hay que hacerlo Y de aquí es donde viene mi opinión O algún consejo que yo les pueda brindar A ustedes creadores O futuros creadores de contenido Si ustedes les agrada esta idea De hacer videos O a lo mejor me conocieron por un video Y les empezó a llamar Que yo también quiero hacer lo mismo Porque así pasa O sea contagiamos el gusto Por crear contenido A mi me pasó así Con grandes creadores Anteriormente que yo decía Haz que yo lo veo a él Y me gusta como hace esos videos Y yo sé que lo puedo hacer Igual o mejor Pero que lo haces Lo haces Y algún consejo yo te puedo dar Sería que te decidas hacerlo La verdad es que la seguridad en ti Es que la verdad 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 es que el que tiene ganas lo va a hacer La verdad es que 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 la empujón en ti de decir lo voy a hacer y nunca sientas pena de decir voy a mostrar esto o voy a hacer esto pero qué va a decir la gente qué va a decir de mí si me veo así si me veo mal también lo hablé en otro vídeo pasado respecto a la seguridad de sí mismo tampoco soy experto tampoco estoy de psicología pero pues por mi experiencia de años después de las experiencias que he pasado podría hablar un poco de esto y es por ello que yo te digo ten seguridad en ti es muy cierto eso donde dicen que nadie más lo va a hacer por ti y si tú buscas eso pues ni modo papito a darle dedicación a darle trabajo a darle fuerza porque pues esto no es de la noche a la mañana esa es mi única opinión ese es mi consejo que yo te puedo brindar a ti como hermanito del canal hermanita del canal si estás suscrito o como un usuario nuevo si te agradó este contenido te invito a suscribirte a pasarte por acá más seguido y checar más contenido del que tenemos mira por ejemplo aquí ando entrevistando al niño roma un señor señor saso mis saludos para el niño roma este canal hablamos mucho de tenis ahorita la verdad es que no pero si hacemos eso porque esa fue la idea principal de este canal y verme ahorita y ando haciendo anuncios publicitarios que nada que ver con tenis pero pues es eso o sea vayan desplazándose y no se cierren en su mundo de decir es que aquí yo nada más con esto o es que yo no puedo esto no gente de verdad que no quítense esa capa quítense ese bloqueo que tienen y pónganse a crear contenido espero que les haya agradado este vídeo y de verdad si no es mucho pedir si ustedes pueden dejarme un comentario si no tienen cuenta rápida nomás un correíto una contraseña en corto de ahí ya lo vi padrino te quedó al tiro o no la neta no me gustó lo que haces bien recibidas sus respuestas espero que me puedan brindar una opinión de este trabajo que hice a mí me llenaría de mucho orgullo felicidad ver sus opiniones verlos por acá y pues nada eso es todo gente espero que sea agradado que lo hayan disfrutado que tal vez hayan aprendido algo de lo poquito que les di porque tampoco soy experto pero pues ya les dije algunas herramientas o algo que puedan hacer eso ha sido todo de mi parte y pues nada ahora sí los dejo y nos vemos en un vídeo nuevo